Vamos a ver el segundo ejercicio. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ok, bueno, el segundo ejercicio es la relación nacida de 15 días de vida exoterina, que al nacimiento pesó 3.600, alimentado con fórmula artificial, súbitamente hace 24 horas, que presenta fiebre, evacuaciones líquidas, el número de 8 al día. Y rechazo de alimentación actual es 3.800, ante rechazo de la vida, la que permite rechazo normal se indican líquidos. Bueno, en esta utilicé los valores límites superiores, los más altos, porque era un recién nacido y además que tenía evacuaciones. Y bueno, tengo que explicar cómo los hice, las fórmulas y todo eso, porque yo en general si me tardé para hacerlas, tuve que volver a ver la clase, mientras hacía Alfonso sus ejemplos, bueno, ahí los hacía y ya, bueno, esos fueron los que me dio, que yo pensaba rebondearlos a 650 para que... Pero los líquidos de tu, exacta, ¿a cómo están? A 648, exacto. No, 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 ¿cómo están por kilo? ¿Cómo lo calculaste? Ah, ¿cómo lo calculé la fórmula? Ok. Ahorita voy a abrir, ahorita voy a abrir, ahorita voy a abrir, ahorita voy a abrir, solo... Ahí donde está la X, ahí donde está la X, ahí deben de llenar si es por kilo y borran el metro, si es por metro borran por kilo y ponen cuánto es... Aquí lo hice, aquí lo hice por kilogramo, creo que fue la de, la del máximo fue de... Mmm, pesaba, como es, como pesaba menos de 10 kilos, utilicé los de aquí, que eran 180, recuerdo que había usado. Ok, entonces allá le pones 180 por kilo y le quitas el... Ah, ándale, no, 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 también por kilo. Bueno, está bien, está bien, está bien, puede ser, pero aquí, bórale el metro cuadrado de superficie corporal. Aquí está. Ándale. Tiene 180 por 3.6. Tranquilo, ok. ¿Cómo te dio? Sí, sigue, estoy viendo. 648, entonces 680 por 3.6, me dio 648, y para 8 horas lo dividí entre 3, que era lo de, para que sea de cada 8 horas, me dio 216. Para la fisiológica, esta usé la de, igual utilicé el valor de sodio, lo máximo que eran, el de sodio eran 6, 6 inequivalentes. Entonces, me dio 6, 3, entonces, me dio 6, porque lo hacía cuando, ok. Con 6. Estoy recordando cómo lo hice, que eran 6 por... A ver... Por kilo. 6 por kilo, que era 6 por 3.6, que era 21. creo que era 21.6 entonces para la solución de mil mililitros tenía que hacer una regla del 3 ya que el mil mililitros tenía 154 mil equivalentes entonces era 21 si no recorre que sea por mil entre 154 no, no me dio el truco no conmigo aunque yo entendí primero se tenía que dividir entre 3 porque era para los mililitros tenían que dividir entre 3 3.6 por 6 3.6 por 6 3.6 por 6 3.6 por 6 3.6 que era el peso por 6 que son los equivalentes que yo agarré que son 21.6 eso lo voy a dividir entre 3 el resultado lo voy a multiplicar por mil y dividir entre 154 y se divide entre 154 eso debe haber 46.75 ¿qué es lo que pasa aquí? sí, sí está correcto 46.75 ok, y es lo que deja ahí después nos pasamos al potasio que era porque dijeron que la glucosa era la más difícil así que igual la dejamos para el último ok, para el potasio ¿y la glucosa cómo la calculaste? la glucosa igual la calculé de último como lo veían en el no, pero en la exacta en la exacta tú la calculas ah, bueno sí, por eso pero igual la dejé para lo último primero calculé el potasio bueno, para la glucosa lo que hice fue lo de multipliqué 3.6 a ver, la glucosa lo que utilicé fue igual los espacios que eran 6 ¿no? entonces porque 6 por 3.6 me dio 21.6 por 1440 que eran los minutos al día me dio 31.104 que si lo dividimos entre 3 vendría siendo tu requerimiento a cómo está por la glucosa kilominuto pero no sabíamos ¿cómo? ¿requerimiento de kilominuto? sí, revisó algún gran ¿cuánto era por minuto? ajá ¿cómo la dejaste? sí, la glucosa kilominuto ¿cuál es tu requerimiento? ¿cuál es tu requerimiento? ¿cuál es tu requerimiento? es es lo que debe estar abajo ah, aquí está abajito está lo de 10.3 de glucosa ajá pero 10.3 de glucosa pero el requerimiento aquí aquí debes de tener ¿no? aquí en lugar de 21.6 de sodio debes tener sodio de 3 sodio de 6 creo que tienes sodio 6 ah, bueno ah, de cuánto son tus requerimientos ¿cuánto es de sodio? ah, de glucosa igual utilicé lo máximo que era 6 creo que si no me equivoco a ver si no hay a ver aquí está sí, sí sí, usted sabe que era el máximo y te dio 31 ajá me dio me dio 31 entonces le dividí entre 3 para las 8 horas y me dio 10 10.386 que igual vendría a ser 10.36 es lo que tienes que tener acá para cuando tú veas su solución sepas a cómo están tus requerimientos cuando pones 21.6 de sodio ya no ves no sabes a cómo está y tu glucosa ah, ok bien lo que calculaste pero tu requerimiento no está entonces fueron fueron de 6 ¿no? ajá la glucosa fue de 6 de glucosa y fue de 6 de sodio que fuera que exactamente si ven si vieron la presentación del doctor Pablo tiene allá los líquidos a cómo están ya sea por metro o por kilo le ponen un guión pone la glucosa guión sodio potasio igual utilicé lo máximo que era 3 ok 3 de potasio ok entonces ¿en qué estábamos? bueno era 10.368 tienes que poner 6 6 de glucosa kilo minuto porque no es lo mismo 6 de kilo de glucosa kilo minuto minuto ándale ok entonces bueno 10.368 queda igual a 10.36 10.36 y ya aquí ya hice la regla del 3 que si 100 mililitros de solución glucosada tiene 5 gramos de glucosa multiplico la regla de 3 queda 10.36 creo que era por 100 entre 5 y media 207 207 206 y eso y para el potasio igual utilicé la gásis máxima bueno el límite superior queda 3 y este lo hice bueno igual multipliqué 3 por pero ven acá pero tu volumen total era 216 ¿no? ah la aplicación para 8 horas y ahora tienes 206 y 46 de par ah ok ya entendido entonces tendría que disminuir en este en la solución glucosada o en la fisiológica tu fisiológica no la puedes quitar porque tu fisiológica no la puedes quitar porque te cambia pero tu glucosada ¿qué vas a hacer con tu glucosada? entonces tengo que tomar otra referencia en vez de agarrarla de 6 ¿puedo ponerlo con 1 menor? no te entiendo o sea como aquí utilicé 6 porque era lo máximo que se puede agarrar de glucosa ¿no? de kilominuto ajá entonces para que este sea menos puedo agarrar el menor que era que era de glucosa si no recuerdo 6 creo que no puse glucosa ya no glucosa es 4 ¿no? que es el menor va de 4 a 6 entonces es un neonato entonces puedo agarrar aquí 4 de glucosa para que la cantidad sea menor y entonces se pueda dar 216 o sea que le bajes ajá por eso en vez de ¿cómo te va a quedar tu glucosa kilominuto cuando le bajes? a ver ahorita lo sacamos entonces para la glucosa tendría que ser puedes puedes cerrar tu fisiológica en 50 mililitros o en 45 no afecta para que no estés con decimales entonces le puedo redondear a los 150 para que me puedes redondearlo sí o puedes puedes ponerle 40 incluso 47 le puedes poner si quieres ser muy exacto ponle 47 pues no le pongas decimales 47 ahí está entonces la suma de esto tiene que darme esto esto no lo puedo cambiar así es no puedes cambiar tu fisiológica entonces la glucosa tendría que cambiar a una cantidad delante sería por 4 entonces para sacarlo de la glucosa por 4 sería por la glucosa sería 4 por 3 puntos 4 por 3.6 que es el peso del niño es de 14.4 por 1.440 es igual a 20.736 entre 3 sería 6.912 que vendría siendo 6.9 o se puede redondear a 7 este no sé qué estás haciendo ibas a bajar tu volumen de glucosa para que se ajustara por eso es que lo había hecho con 6 que era lo máximo entonces para que pueda ajustarse y darme esta cantidad de 216 empecé a usar la cantidad de 4 o sea aquí lo voy a cambiar en vez de usar 6 para que me vea lo más rápido es que tú pongas tu volumen de glucosa que te falta y calcules tu glucosa kilominuto cómo te quedaría si te queda en rango entre 4 y 6 está bien no he entendido claro o sea cuánto volumen te falta a 216 para que llegue para que llegue para que llegue ok exacto te falta 216 menos 47 sería 169 puedes ponerle 160 y 65 pero doctor entonces para esto no tendría que usar la fórmula que vimos en las clases no ahora hazlo al revés con 165 mililitros tienes allá cuánto de glucosa ah bueno en 165 mililitros y en 100 si en 100 mililitros tenemos 5 entonces a ver si en 100 tenemos 5 165 por 5 entre 100 es igual a 8.25 gramos de glucosa porque serían 3 3 serían 3 24.75 ahora allá ese 24.75 lo divides entre tu peso entre 3.6 sería 6.8 y entre 1.440 entre 1 punto 440 40 sería 4.77 ahí está entonces sería tu glucosa al 4.77 si tú quisieras subirle a 10 puedes agregarlo con dextrose al 50% ah ok o sea porque de 6 menos menos 6 te faltarían 1.22 gramos de glucosa para todo el día pero si lo divides entre 3 te faltarían 1.4 medio gramos de glucosa con un mililitro que le pongas de dextrose al 50% te completaría para 6 pero lo puedes dejar así porque tiene suficiente glucosa ok entonces lo puedo dejar en la solución puede dejar en 4.77 o le puedes agregar la dextrose al 50% tiene pues medio gramo por mililitro entonces le puedes agregar un mililitro y ya tienes medio gramo allá y se completaría 6 o lo puedes dejar así no pasa nada lo dejo hacia 4.77 ok entonces abajo en lugar de poner 6 le pones 4.77 ok entonces la glucosa sería lo último que sacáramos que sacaríamos para que pueda darnos la primero sacar la fisiología que es el sodio y luego sacamos la glucosa que es para completar la indicación para 8 horas y ya después tenemos que hacer la fórmula para ver cuánta glucosa tenemos en esta cantidad para completar bueno en buena realidad se debe sacar como lo hiciste tú primero saco mi glucosa porque es lo que yo le quiero dar porque es la fórmula exacta entonces es lo que yo quiero dar si me paso lo que debo de hacer es cambiar uso glucosado al 10 y a completo con este puedo completar con como se llama con agua nada más aunque les digo que no no la acostumbro mucho pero para que no se pase del glucosado al 10 o puedo completar con dextrosa al 50% creo que si les puse si les puse la dextrosa en la forma en lo que les di verdad no está la dextrosa al 50% no, no, no la puse si la tengo de agregar porque hay una dextrosa que está que viene al 50% o sea tiene 50 gramos por 100 mililitros en un mililitro tiene medio gramo que también se puede poner o combinarlo con glucosado al 10 vamos a seguir ok entonces para para el potasio el cloruro de potasio lo hice igual lo hice lo hice con el valor superior que era 3 entonces multipliqué 3 por 3.6 y lo dividí que era 10.8 que era para 24 horas y se lo dividí entre 3 ¿cuánto le pusiste 3? sí acá en este en este caso en especial que tiene 8 evacuaciones líquidas y que ha estado con fiebre evacuaciones líquidas de 8 a 10 antes de indicar KCL hay que verificar que el niño esté orinando entonces pueden dejarla esta indicación sin KCL y verificar cuando orine o en la siguiente ponerle potasio no ponerlo ahorita nunca pongan en la indicación porque probablemente no sé si alguna vez lo hayan visto en hospital pero era bueno a veces hay gente que lo hace así pone KCL y entre paréntesis le pone agregar cuando orine nunca hagan eso cuando ponen esa indicación si les toca una enfermera que es su primer día o no sabe es agregar cuando orine es agregar a la solución a pasado de accidente que se le agregan al niño directo y pues ya saben que eso es muerte entonces mejor no la pongan cuando les digan que orina se orina muchísimo que no creo que orine mucho podrían dejar esta sin potasio y en la siguiente agregar o estar pendiente ustedes de dar la indicación de agregarla pero a la solución no al niño ok entonces lo mejor en este caso sería no ponerle potasio no ponerle potasio exactamente o ponerle una cosa una cosa muy muy poca porque cuando hay deshidratas cuando si los riñones no están funcionando no está eliminando potasio entonces es mejor no no indicarlo en la primera hasta las hasta las siguientes bueno en el caso de que orinara en las siguientes era 3.6 en caso de que así pudiera al tercio lo que hice era 216 lo dividiste lo dividí 216 entre 3 me dio 72 y para que llegara y para que completara la glucosa a la indicación de 8 horas solo solo resté ajá que era 144 144 más 72 me daban 216 ok igual además igual 216 entre 4 y 216 entre 5 y la glucosa solo era para completar la indicación para completar la indicación de cada 8 horas y para la holiday y segar era la de era multiplicar por su peso porque era menor de de 10 kilos era de 3 puntos era 3.6 3.6 por 100 era 360 dividido entre 3 120 o sea es que el holiday y segar son líquidos de requerimiento no está calculando el exceso por eso te dio pues bastante diferente porque te dio 360 nada más y y eso está calculando casi el doble por la por la diarrea entonces en este caso especial vamos a vamos a ver otro vamos a ver otro compañero está está bien hubiera sido bueno que pusieras aquí abajo en la en los requerimientos cómo te quedan tus requerimientos de sodio y de pues de sodio más bien y de glucosa con estas tres alteras un cuarto y un quinto bien ok vamos a ver gracias Oscar de nada bye bye vamos a ver quién va a participar acá está Ruth Santos Alborno Rocío me dijo Rocío que se le está yendo la luz a cada rato doctora que le está fallando la luz ahí está Ruth creo que también si te escucha Ruth pero muy bajo no la escucho parece que puso algo pero no no lo no está abriendo mi dice que puso un chat pero no yo puse chat y no lo está abriendo mi computadora no está abriendo el chat ahorita ah Ruth me escuchan ya para que abrió no y ahora bueno freno al humor sube su micrófono no la escucho la escuchan ustedes está encendido mi micrófono sí doctora de hecho sí se escucha Ruth pero muy muy bajito apenitas muy muy bajo sí su volumen no bueno vamos a ver a otro a ver Jessica Padilla bueno doctora me escucha sí igual el ejercicio dos sí en un momentito voy a compartir y me avisan si lo ven por favor gracias doctora una preguntita es que hice este ajá hice según aplicaba para el paciente y lo de las tablitas que usted mandó comparto los dos es que había hecho primero ajá de una forma y después cuando dijo de las tablas hice de otra comparte primero lo que hiciste ah ok perfecto sí en un momentito lo que hiciste fue que un momentoito que que se Disculpe, ¿puede ver usted mi pantalla? Sí, ya la veo. Sí, sí se ve, sí se ve. Ok, le voy a hacer zoom. Bueno, pues aquí, pues igual tenía una duda aquí, doctora. Aquí pues ya me guié de las fórmulas que vimos en la clase del compañero. De hecho, lo que tengo aquí y en lo del potasio, el cambio fue de 2 a 4, ¿no? Porque volvía a escuchar la clase y solo fue ese el único cambio, ¿no? Sí, sí, así fue, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí era el que yo había hecho al inicio porque era pues, ajá, según aplicaba para el paciente. Y pues aquí puse el peso, este, el cálculo de aquí, este, de, este, según, este, en las fórmulas, pues, ajá, era menor a 10 kilogramos. Y pues ya aquí yo me fui, este, por el límite que eran, pues, los 180 y, pues, ya lo multipliqué por el peso porque es menor aquí, pues, ajá, como usted comentó, es por kilogramos. Y si es mayor, pues, había que hacerlo del cálculo, pues, de la superficie. Y, este, y, pues, esto me dio, doctora, me dio 216 y aquí hice el cálculo de la glucosa. Igual, según aplicaba, pues, para el paciente, pues, aquí, este, puse 6 por este punto 36 y me dio 10 punto 37. Y así lo hice para igual para el sodio, igual me fui para el límite. Y aquí el potasio, pues, aquí lo dejé en 3, aquí igual, este, eso lo había dicho antes de, ajá, como que revisar bien la clase. Aquí no sé si estaría bien 3 o poner el 4, la duda que tenía, doctora. ¿Del potasio? Sí, del potasio. Es mejor, como dije hace un rato, es mejor no ponerlo porque está, estamos pensando con líquidos altos, está con mucha diarrea, es mejor no ponerlo. Hasta la siguiente dosis, hasta tener los electrolitos o hasta que orine. Ah, ok, doctora, es que esa era la duda que me quedaba, como todavía, pues, ajá, nos estamos como que familiarizando, como que sí me quedó la duda. Y, pues, esto es lo que había hecho al inicio. Sí, todo paciente deshidratado que llega con choque o déficit de líquido no lleva potasio en la primera. Ah, sí. Y lo que les dije es que tampoco la indiquen que se ponga cuando orine, mejor indiquen cuando orinen que les avise, ponen en indicación, favor de avisar cuando presente uresis. Y ya ustedes valorarán porque si presenta uresis cuando le quedan 50 mililitros o poca solución, la enfermera que sabe se lo va a agregar automáticamente a la solución. Y, este, y entonces para el volumen que le queda, le va a entrar de golpe ese potasio. Mejor que les avisen cuando orina, verifican cuánto hay y si hay suficiente líquido, pues, lo pueden agregar a la solución y que agreguen lo mínimo. O sea, sería dos. Pero todavía está empezando la uresis. Y si ya va a terminar, pues, que termine y la siguiente, en la siguiente indicación le agregan el potasio. Ok, doctora, pero me queda una duda. Por ejemplo, si viniera un ejercicio así en el examen, ¿cómo lo indicaríamos? Solo sería hasta, o sea, ¿no pondríamos el potasio? No ponían el potasio. Podrían poner con palabras, como está deshidratado, se habrá pendiente de agregar el potasio. Ah, ok. Ajá, yo usé los límites superiores porque acá, como se había explicado, igual, pues, ajá, tiene una, pues, gastroenteritis, pues, aguda, severa, ¿no? Y, pues, se podría poner, ¿no? Posteriormente, pues, se indicará, ¿no? El potasio. Pero acuérdense que los líquidos extracelulares lo regula el riñón y el riñón, ante deshidratación, retiene todo. No hay orina, no hay excreción de potasio. Y entonces eso se eleva en la sangre. Por eso hay que tener, que estén cuidados. Lo que les digo, que no lo pongan porque si alguna vez lo ven en una, si alguna vez ven esa indicación en urgencias que se usa, les digo, no lo hagan porque han pasado accidentes. O sea, poner potasio que le agreguen cuando vaya a orinar, no lo hagan. Tampoco indiquen antitérmicos cuando presente fiebre. Mejor que puedan que les avisen cuando tenga fiebre un paciente. Si no, le van a agregar su acetaminofil. Lo que ustedes indiquen y ni se van a enterar si tuvo fiebre o no. Mejor que les avisen y cuando les avisan tiene fiebre, entonces lo indican. Ustedes ya se enteraron que tiene fiebre. Parece de risa esto, pero de verdad, a veces los servicios de urgencias están llenos. Y si tienen 10, 12 camas y tienen muchos pacientes y ponen indicaciones así, luego no saben, a veces no pueden seguir de cerca la evolución de ellos como ustedes quisieran. Entonces, indicaciones de ese tipo que son, que son hasta cierto punto graves, ¿no? Si ustedes ponen una indicación de fiebre y tienen fiebre todo el día, todo el día le van a poner sus medicamentos y no se van a enterar ustedes de cómo está. Pero si indican que les avisen cuando tienen fiebre, pueden seguir más de cerca a los pacientes. Igual acá, que les avisen cuando orinen. Y ya cuando orinen, ustedes toman la decisión si va el potasio para el frasquito o se esperan la siguiente solución para indicarlo. Ok, doctora. Gracias. Y pues aquí con la solución de glucosa al 10%, pues ya haciendo el cálculo, me dio de 104 mililitros. Y pues aquí con la solución del 0.9%, con todo el cálculo, las conversiones, pues ya me dio 47 mililitros. Y pues aquí puse igual la ampolleta de potasio y me dio 1.8. Y esto era lo del agua destilada, pero pues era igual lo que usted había comentado, que pues no le gustaba que usáramos. Y aquí, pues ya hice la de glucosa al 10%, que me dio pues los 104 igual. La del 0.9 me dio ya pues los 47, que pues era lo de aquí. Más 1.8, más lo del agua destilada, pero pues esto era pues la anterior, este, el cálculo que se había visto. Pero pues este, usted nos dijo que para fines de examen, pues no. Y el cálculo es correcto, está bien tu cálculo. No te queda mal, porque tu destilada no supera tu glucosa al 10. O sea, no queda mal. Quizás sea menos contaminación si agarran un poco de dextrosa para completar lo que falta. Pero está bien, o sea, tu cálculo es correcto. Es correcto. Tengo una duda, doctora. Entonces, podríamos usar esta, o sea, esta que yo puse aquí, se podría usar, pero viendo que no supere nunca la glucosa al 10. O sea, lo podemos poner en el examen, ¿no? Ajá. Ni que supere ni que iguale. Porque si te la iguala, usas al 5. Ok, doctora. Perfecto. Si te diera 103 de destilada y 103 de glucosa al 10, pues dices, mejor le pongo 206 de glucosa al 5, es lo mismo. No es, no es crucial. Sí, porque era la duda que tenía. O sea, yo creí que mientras tenga algo de agua destilada, pues ya no se usaba. O sea, era la duda. No, 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 porque tienen que tener ese cuidado. Habría, tienen que tener ese cuidado. Ok. Este, está, está bien calculada y yo creo que para este caso en particular es mejor usar las, este, bueno, ponlas tus tablitas, hiciste la de tablita, la tablita, para que veamos allá. Pero, ajá, la tengo en otro documento, sí, porque este fue el primero que había hecho, o sea, cuando, antes de la clase y ya completé con las formulitas y después las tablitas, ¿terminó con este y abro el otro? Sí, sí, ya termina lo, la, la tablita tiene los requerimientos de cómo te quedaron, lo, lo pusiste en la parte de abajo, de cada una. De cada una de las soluciones, doctora, al tercio, al quinto. Eso, eso, sí. Ah, sí, sí, doctora, pero. Sí, sí, quiero verlo. Ok, sí, quiero verlo. Ok, pero igual tenía una duda, tengo muchas dudas, disculpe. Este, esto de, ajá, por ejemplo, este, en este caso, pues, ajá, yo lo había hecho, pues, individualizado para el paciente, ¿no? Pues, aquí, o sea, yo, pues, daría la de un quinto por ser, pues, una diarrea aguda. Para el examen, para la vida diaria, pues, este, nosotros, pues, ¿cuál usted es la que daría de todas? ¿Por qué indicas un quinto para diarrea aguda? Es que era la duda que yo tenía. O sea, porque entiendo que, pues. Pon tu cuadro, pon tu cuadro, y vamos a ver cómo te queda esta solución al quinto. Y ahí vamos a, vas a ver la respuesta. Ok, doctora, sí, un momentito. Sí, nada más cierro este documento y lo busco. Gracias. 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 Creo que ya la perdimos. Alguien que haya hecho el ejercicio. Sí, doctora, nada más, disculpe, es que nada más, es que lo había dicho igual, o sea, no me había quedado muy claro, pero ahorita lo comparto. Pero qué bueno para que se te aclare. Sí, porque la verdad sí tenía muchas dudas y a mí me cuesta mucho esto de los cálculos. Así que sí. Puedes hacer todas las preguntas, tus dudas que tengas. Sí, de hecho estaba checando con el compañero anterior con las dudas, pero igual me revuelvo, ya lo voy a compartir. Sí, porque tus dudas pueden ser dudas de otros también y así ayudas a otros compañeros. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí se ve, sí se ve. Pues este sería ya el cálculo con la tablita que usted había indicado. Ajá. Pero, por ejemplo, al tercio, esta fisiológica, ¿cómo le queda? Aquí la exacta es la misma que nos mostraste, ¿verdad? No, esta tiene cambios, doctora. Por eso, de hecho, eso estaba como que viendo modificar. A ver. Si es que no me quedó muy claro esta. Pero esta tiene la... Por... Si el volumen de aquí te quedó 47, que creo que es lo mismo que tuviste en la anterior, 216 de volumen total. Tu glucosa al 5, no la escribiste acá. Aquí abajo, en los renglones esos donde están vacíos, ahí puedes cambiar tu glucosa al 5, poner tu glucosa al 10. Ah, sí, era esto, doctora. Sí, es que todavía iba a modificar esto. Ajá. Entonces, pues quiero ver, ahí está tu glucosa al 10. Pusiste... ¿Cuánto? No lo veo. O sea, no lo completaste el ejercicio. Aquí, en esos dos renglones, que no hay nada, o en el de glucosa al... Podías poner glucosa al 10 y tu agua destilada, si querías, para terminar y completar el volumen, como lo mostraste hace un rato, por eso... Sí, era de... Ajá, del 10% sería de 104, lo que me había quedado, que era para... Ajá. Entonces, acá, en la del tercio, en la de... en la parte de abajo, era... Había que poner cómo te quedó tu sodio con 72, y cómo te quedó tu glucosa al 5 de 144. ¿Cómo le queda al niño esa glucosa? ¿Cómo te queda tu sodio con 54 mililitros? ¿Cómo te queda tu sodio con 43? ¿Y cómo te queda tu glucosa con 162 y 172? ¿Alguien lo tiene completo? ¿Para que lo revisemos? ¿Es este, no, doctora? Ese era el chiste. Sí, pero eso lo tienes para uno. Aquí, como lo... Acá, como no lo completaste, yo no veo tu glucosa, no veo tu volumen de lo que nos mostraste hace un rato. Es que lo hice aparte. Sí, era el que había mostrado al inicio. Y ese... El... 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 El objetivo del estudio era que puedan comparar las tres... ¿Cómo se modifica el sodio con respecto a la glucosa? Y que lo puedan comparar con el método exacto. Ok, doctora. Y que lo vean con el... Con el Holiday Segar. Que vean que cómo... Cómo estén... Cómo le faltaría líquidos. Ok, doctora. Que en realidad no serían 120, ¿no? Serían 130... 136. Ah, no, no. Está bien. Son 120. Creo que es para ocho horas. Sí, sí, sí. Está bien. Sí, está bien. Sí, de hecho, solo me faltó como que a completar este... Lo del anterior que le había mostrado. Por eso lo tenía como que separado. Porque todavía no me había quedado claro. Ya estaba entendiendo como que primero la anterior para luego ya hacer el cálculo de cada una de estas. Ah. Sí. Mira, en este caso en particular, como les dije en la clase de... La última clase, cuando es un recién nacido, eso solo puse para fines de este ejercicio un tercio, un cuarto, un quinto, ¿no? Para que sea un recién nacido siempre se vayan por exacta. No apliquen esta regla. No apliquen esta regla. Esta regla es para mayores de... Mayores de seis meses, más o menos. No lo hagan en niños más chiquitos. Porque en niños más chiquitos sí necesitamos que la glucosa esté bien. Cuando menos tenga cuatro, tenga cuatro glucosa kilominuto. Y también, y niños más grandes, siempre y cuando no tengan problema de glucosa. O sea, que no tengan trastorno del metabolismo que requiera un manejo exacto de las soluciones. Entonces, vamos al ejercicio dos, al tres, a lo mejor allá, y alguien que tenga completa toda esta tabla para verlo. A menos que alguien que tenga esta, tenga dudas, también puede levantar la mano y revisamos su ejercicio. Sí, Diego, no sé si alguien podría compartir ya esta, como para que ya nos quede claro. Porque esta sí, como que sí me costó terminar de completar. Gracias. Esteban Pinto, tienes esta tabla completa. Hola, doctora. Hola. Pues, creo, o sea, voy a... Si quiere, comparto lo que tengo. Sí, por favor. Creo que tienes que dejar de compartir, este... Jessica. Este, no sé si ya se ve mi pantalla. Sí, ya la vimos. Bueno, pues, ajá, hice acá el ejercicio. Este es el segundo, realmente. Y ahorita fui completando esto de amarillo. Porque solo había puesto, literal, el sodio ya calculado para ocho horas, la glucosa ya para ocho horas. Entonces, fui ahorita completando. Pero del tercer ejercicio no he hecho esa parte. Sí, pero no hiciste los requerimientos de un tercio, un cuarto, un quinto. No, no. Eso no lo había captado, doctora. Sí. Sí, quedó... Te quedó un poco bajo tus líquidos. Sí, es que lo calculé para ciento cinco. Sí, es el requerimiento normal de resignación. Claro. Pero creo que lo único que cambia es la... El volumen quedó un poco menos. Sí, aquí le fui calculando con la exacta. Y entre paréntesis, por ejemplo, puse el sodio exactos mililitros y la glucosa igual. Y para no agregarle destilada, lo completé de esta forma. Pero tomando en cuenta el potasio, los cinco mililitros, para que me dé ciento ochenta. Pero, pues, ya vi que el potasio primero no se toma en cuenta. Entonces, modificaría esto. Sí. Está bien. Entonces, ¿alguien más lo completó? Yo lo tengo completo, doctora. ¿Lo completaste? Por favor. Este... Gracias, eh... Mauricio. Sí. A ver, Eric. ¿Se ve? Sí. Sí. Ok. Este... Con el segundo ejercicio, ¿verdad? Sí. Eh... La parte de los requerimientos acá abajo. Voy a hacer un poquito más pequeño. Aquí está. Tu sodio al tercio le queda en once. Es bastante sodio. Bastante más de lo que necesitas. Que sería la indicación para la diarrea en niños más grandes. Esa sería once. Ocho. La que más quedaría acá sería la del quinto. Pero... Pero... Como es un... Paciente recién nacido. Por eso nos está quedando así. Pero no se recomienda nunca la de... La de un cuarto o un quinto para casos de diarrea. Dime, Eric. ¿Qué es? ¿Qué le digo, doctora? No sé. Estás hablando y yo te interrumpí. Ah, es que no estoy seguro. No sé si está bien. Porque... Bueno. El cálculo más o menos me quedó parecido al de mis compañeros. Ajá. Pero... Creo que utilicé otras, este... Pues al final otra determinación, ¿no? Al final decidí en la fórmula exacta proporcionarle 40 mililitros de solución salina. Que son 6.16 mil equivalentes de sodio. Y 175 mililitros de glucosada. Que hace un total de 215 mililitros. ¿Dónde estás? Más con tu flechita. Ah, aquí. Aquí. Acá. Ajá. 40 de solución. Pero creo que habíamos visto que eran 47, ¿no? A eso me refiero, doctora. Lo calculo un poquito distinto. Ok. Te escucho. Porque acá en la... En el cálculo de sodio. En la fisiológica. Lo utilicé con 5 de... De este... De mil equivalentes por kilogramo de peso. Ok. Y igual a la glucosa con 5. En solución al 5%. Entonces por eso me quedó distinto. Pero no está mal. Pero no está mal. Como les digo, no hay así algo exacto. Vas bajo ciertos... Va bajo ciertos... Cierto rango, ¿no? 5 también es alto. No es... No es... Entonces por tengo 5 está en rango normal. Pero puedes comer la solución de entrada. Pudiera ser que 5 mil equivalentes hubiera estado bien también. Y la glucosa kilominutos. Si la tienes en 5 también todavía está dentro de rangos normales. No te queda mal. Está bien. ¿por qué tienes tres? doctora, tengo una pregunta con respecto a lo que dijo de que para diarrea se utiliza o es lo recomendado un tercio, igual incluyendo por ejemplo en este paciente que estaba en choque en este paciente no, porque es un recién nacido o sea, las soluciones esas de un tercio y cuarto, esas así rapiditas no las usen en recién nacido úsenlas en pacientes más grandes lactantes grandes, como de seis meses en adelante aunque estuviera en choque, ¿no? bueno, no, si está en choque si está en choque, vimos la clase pasada, que van a pasar primero una carga rápida con Harman y la pueden calcular 10, 15 o 20 por kilo, dependiendo como lo vean, después que pasen la carga iniciarían estas soluciones en choque no van a poner esto en choque necesitan restablecer el volumen lo más rápido que se pueda una carga para 20 minutos o media hora ok, doctora, gracias sí, Erick continúa el siguiente ejercicio no, este ¿por qué en la fisiológica? es que yo veo fisiológica glucosa 5K CL y abajo es el ah, son tus cálculos, ¿no? sí, son los cálculos ok ok y entonces abajo en el último renglón están tus requerimientos de cómo te quedarían al tercio te quedarían 11.000 equivalentes de sodio al cuarto ocho y al quinto seis y a medida que vas subiendo por ejemplo la glucosa te queda elevada en cualquiera de los tres bueno menos en la de un tercio entonces como les repito en recién nacidos váyanse siempre por la por el cálculo exacto ok, vamos a ver el siguiente ya que estás allá ¿alguien tiene alguna duda de este segundo ejercicio? nada, ok vamos a ver el último bueno, el último es un lactante de un año 12 meses con 7 kilogramos es portador de cardiopatía congénita con flujo pulmonar aumentado requiere hidratación porque no puede ser alimentado por vía oral pero pues al ser un cardiópata necesitamos que los los líquidos no sean de un flujo tan alto sino el contrario, ¿no? para no sobrecargarlo líquidos bajos entonces lo hice con el límite inferior al menos en cuanto al volumen aquí fue pues los 7 kilogramos de peso por este 120 mililitros y esto me dio un volumen de 840 mililitros entre 3 nos da 280 mililitros cada 8 horas y bueno el siguiente cálculo lo hice con la dosis más o menos media de de solución fisiológica 5 mil equivalentes de sodio por los 7 kilogramos 35 en para 8 horas 11.6 mil equivalentes haciendo el cálculo pues 75 mililitros 75.75 mililitros de solución fisiológica en cuanto a la glucosa aquí utilicé 6 6 el límite superior 6 gramos por 7 kilos por 1440 minutos nos dio 60.4 gramos para todo el día ahora para 8 horas serían 20.16 gramos hacemos la regla de 3 y esto resulta en 200.6 mililitros de solución glucosada al 10% entonces pues 75 más 201 son alrededor de 276 mililitros muy cerca de los 280 que habíamos calculado mi determinación acá fue utilizar 80 mililitros de solución salina ya que no estaba en el límite superior más 200 mililitros de solución glucosada al 10 así consigo todo el volumen y el aporte son 12.32 mil equivalentes de sodio y 20 gramos de glucosa en 8 horas pero no son 12 son 5 ¿no? lo calculaste para 5 ¿por qué le pusiste 12? ah los 12 es el total de mil equivalentes que me proporciona este volumen de solución o sea en los 80 mililitros de solución salina voy a tener 12.32 mil equivalentes de sodio doctor pero pero si 5 mil equivalentes de sodio tenías con 75 mililitros al subirle 80 ya tienes 12 no doctora con 75 mililitros tenía 11.66 mil equivalentes al subirle 80 tengo 12 ah ya lo vi pero 12 pero lo multiplicas por 3 y luego lo divides entre el peso o sea tu requerimiento no lo debes indicar que tienes 12 tienes 12.32 por 3 tienes 36 entre 7 kilos tienes a 5 tu requerimiento es de 5.28 no es de 12 no sé no sé si me explico cuántos sodio está recibiendo ese niño con esta indicación que estás poniendo en lugar de 5 está recibiendo 5.28 mil equivalentes ¿me explico? tú tienes que ajustar a lo que dice cuál es el requerimiento por kilo de peso tu requerimiento por kilo no es de 12.32 tu requerimiento va de 4 de 4 a 6 de hasta 6 tú calculaste con 5 pero para ajustar tu solución decidiste ponerle 80 y retrospectivamente volviste a calcular cuántos mil equivalentes va a recibir el niño con 80 mililitros y los equivalentes que va a recibir es 5.28 lo acabo de hacer ok ya lo entendí el requerimiento en lugar de 12 es 5.28 igual a glucosa tu requerimiento de glucosa no es 20 tu requerimiento de glucosa son 6 miligramos kilominuto así lo así lo cierras 6 6 miligramos kilominuto ajá y entonces si así hiciste los anteriores entonces ese 10.37 ese 14.37 es por 3 entre 7 entonces estará a 6 a 6.15 me voy al quinto 8.62 8.62 entre 7 en el en la de un quinto tenía 3.7 de de sodio 3.7 3.7 que para este niño estaría lo mejor sería indicar bueno cuál escogerías tú Eric para este niño creo que me queda mejor la de la del cuarto la del cuarto o la del quinto cuéntense que como es un niño que está encharcado en pulmones entonces entonces se va se va ahorita a poner este furosemide y le van a manejar la sobrecara de hecho debe pesar menos todavía que los 7 por todo lo que el volumen que tiene entonces se va van a tirar líquido ahorita entonces te quedaría la del cuarto o la del quinto y los líquidos están bien 120 y vigilarlo bueno yo hice los pequeños cálculos de los requerimientos ahora sí y como puedes ver ninguno te te sobrepasa la todos los sodios te quedan dentro de límites normales que en ese caso está quedando de límites normales porque estás usando volúmenes bajos mientras subes más el volumen cuando si fuera en lugar de 120 fueran 150 si sobrepasa el de un tercio el de un tercio que tiene 6.15 de sodio si en lugar de 120 tuvieras 150 o 160 rebasaría los 6 los 8 9 pero estas se aplican para pacientes en que hay pérdida de sodio hay pérdidas y lo que quieres es reponer que no que no que no falte en este caso como son líquidos bajos cualquiera de los sodios de aquí está está bien por eso es adecuado usar podrías usar aquí la de un cuarto también no precisamente la de la de un quinto que sería lo indicado pero el de un quinto sería indicado con un poco de líquidos más altos o sea una cosa es el volumen que queremos otra cosa es la patología pensar en la patología y en las pérdidas de electrolíticos pérdida o ganancia de electrolíticos son las dosas con las que tienen que jugar si necesitan líquidos altos o no y cuánta cantidad de electrolíticos si es para mantenimiento siempre se van por la media y es un cuarto porque un cuarto para todas asemeja más lo que es fisiológico para requerimientos un tercio habla de pacientes que están perdiendo electrolíticos y que necesitan más van a necesitar más y el otro y el un quinto es que la perda es mayor de agua que el de electrolíticos en el caso podemos los que tienen proceso respiratorio que las mayores pérdidas las tienen por la hiperventilación requieren soluciones al quinto o que estén o que tengan fiebre nada más fiebre están perdiendo solamente agua sin electrolíticos también esas se van al quinto y todo lo que sea de mantenimiento se van al cuarto si tengo lactantes pequeños menores de 6 meses se vayan siempre por las fórmulas exactas gracias eric de nada alguien que quiéramos si si este ahí en lo que puso mi compañero bueno pero creo que los cálculos de glucosa no no estaban bien porque eran prácticamente los mismos números pero con rangos bastante diferentes gramos de requerimientos o sea de tus ejercicios hablas o de lo que hizo eric no no de lo que pusieron ahorita lo que escribieron ahorita en la tabla de eric lo que escribió eric ajá lo que escribió ahorita al final puedes volver a ponerlo eric por favor lo corregimos de acuerdo en esta parte en la de hasta abajo amarillo en la primera columna con 20 gramos de glucosa se tiene que se está calculando 6 miligramos por kilogramo minuto y después con 18 lo ponen como 7.99 o sea es más y es menos gramos de glucosa en realidad lo que está dando entonces no no puede ser ajá lo podemos hacer 18 es que es que en realidad creo que si es 6 solo que la forma de sacarlo no es no es igual que con los equivalentes de sodio 18.66 son gramos de glucosa ¿no? pero es para 24 horas no no eso es para no 18 gramos si la en la fórmula exacta eran 20 gramos 16 20 gramos 16 para 24 horas aquí que hay más sodio reduce un poco como hay más sodio reduce un poco la glucosa y la glucosa quedó a 18 eso fue retrospectiva aquí está la indicación que tiene puedes subir un poco para ver la indicación cuánto de glucosa tienes 186 de glucosa al 10% son 186 si tiene 18 gramos 60 18.66 gramos esto es para el total de 24 horas entonces 18.66 entre en lugar que lo multiplicamos lo dividimos lo que vamos para atrás entre 7 entre 1.440 y queda 18 86 entre 7 es para 24 horas para 8 para 8 es para 8 horas ¿verdad? si 286 para 8 pero creo que te dio mucho ¿no? cuando hiciste la de la que tienes allá en 6 por 7 20 ah sí 18 18.67 entonces por 3 tenemos 55.98 entre 7 entre 7 y luego 1.440 y da 5.55 al lado donde tienes 6.15 Eric es 5.55 así te dio Eduardo sí o sea donde está el 7.9 es 5.53 bueno a mí me dio 5.53 pero bueno más o menos decimales es 5.55 es 5.55 pero es la glucosa es la glucosa sí no aquí debe ser más bajo en la otra porque si estás si te fijas la glucosa ah bueno va subiendo sí está bien 6.25 y la otra ¿cuánto de 6.66 y 5.28 es que en línea diferente 5.28 ok ya está Eduardo ¿está bien? sí así lo tenemos que poner en el examen doctora no solo van a poner la la indicación van a poner primero tienen que poner a cómo están los líquidos en la clase el doctor Pablo ponen sus líquidos ponen por kilo a cómo les queda guión glucosa si está uno al tercio no tienen que poner nada solo ponen uno al tercio uno al cuarto uno al quinto y ya está guión y el potasio porque así la tienen que poner si es una exacta van a poner si es por kilo si es por peso guión ponen este en la glucosa kilo minuto si es exacto guión sodio guión potasio y la indicación ok gracias gracias Erick ya está de acuerdo entonces si no hay pregunta ni quieren pues podemos verlo de los casos clínicos doctora yo tengo una pregunta si adelante es en general que pasa si llega un paciente de emergencia y no sabemos cuánto pesa y no hay forma de calcularlo a ver no te escucho y que pasa si llega un paciente y no tenemos la forma para calcular su peso y es una emergencia y ya se necesita aplicar ah pues lo calculas por este haces un calco te vas a las curvas de este de crecimiento y te vas por la media para niños pequeños para niños pequeños creo que hasta los 6 años no me acuerdo hasta donde lo que se hace es el multiplica el peso por 2 y se le suman 8 por ejemplo un niño de 4 años lo multiplicas por 2 tienes 8 más 8 16 kilos más o menos es la media de peso los lactantes siempre los puedes pesar porque siempre tienen la báscula como esté los más los que caminan y que no pueden caminar los tenemos que estimar cuando no podemos este cuando no podemos pesarlo pero los lactantes siempre porque los acostamos en la en la báscula y los podemos pesar bien casi en todos los servicios de urgencias tienen las tablas de peso y talla pegadas en la pared o en el cuarto médico porque ayuda mucho entonces cuando llega un niño pues te vas a la tabla y ves si lo ves flaquito más o menos calculas más o menos por qué percentila tiene y en base a eso le calculas los líquidos lo que es una buena pregunta porque muchas veces no 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 hay maneras casi la mayoría de las veces las tenemos que que estimar nosotros a la vista de cómo porque no porque están acostados no podemos pesarlo así que estuvo buena tu pregunta algo más a veces también le pueden preguntar a la mamá si fuera al médico si la mamá tiene alguna idea de cuánto pesa también eso podría orientar un poco vamos a los pasos entonces esos son los que vimos la vez pasada voy a pasar esta la vimos se acuerdan me oyen si doctora vimos esta imagen esa si la vimos si esta la si también la llegamos a ver si o no de esta no estoy seguro doctora yo no la veo no la vimos pues vamos a verla la voy leyendo si por favor ok mariana de 5 años con edema y artralgia en manos y rodillas de 2 días de evolución que sea pero sé es una cosa este que dejen de compartir de grabar para que pueda servir para los otros si no van a ya ya dejaron de 2 días de 2 días Gracias.